Una cosa que quería aclarar es, porque yo veía de pronto que de mí, cuando yo vengo acá, después dicen, a veces lo dice el Tarín, que yo voy a defender a Cristina, o que le hice un informe al ministro Timberman, en el caso AMIA. Yo no trabajo en Argentina, yo tengo un estudio... ¿Se ha reunido con Cristina o con Timberman? Pero yo no trabajo en Argentina, nunca me reuní con ellos, justamente, cuando yo vengo aquí y digo una cosa, me presentan, ah no, pero este es cristinista ahora. Yo no tengo nada que ver. Pero doctor, lo dicen, o sea, por ejemplo, ahora yo estoy recibiendo un colega suyo que me escribe por mensaje, y me dice que usted está contratado por Cristina. Bueno, pero... Igual yo no lo estoy acusando de nada, soy periodista, y me dicen, o sea, un fiscal, un paralelo de la justicia, alguien en el respeto, ¿cómo le voy a decir quién es? Ah, bueno, entonces no lo pudiste creciar, vos crees en eso. No, 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 no. No es ilegal, o sea, solamente le pregunto, porque hombres y jueces dicen que un juez, que usted está contratado por Cristina para asesorarla. A ver, yo no trabajo en Argentina. No importa eso, usted la puede asesorar igual. Yo no la he visto a Cristina, en París la vi la última vez. Tiene derecho a defenderse, Cristina. Por supuesto, yo no la voy a defender. Justamente, yo tengo la, creo que soy una de las pocas abogadas que pueden venir acá. Yo no tengo un estudio en Argentina, trabajo en Argentina, mi trabajo es en New York, afuera, en el mundo, no acá. Estoy en Harvard estudiando problemas de justicia, así que... ¿Y la representaría? No, yo no trabajo en Argentina y no la defendería. Me parece que... Pero no tiene nada de mal. Perdón, lo que está diciendo es que hay que mirar el Consejo de la Magistratura y controlar a la justicia. Muy bien, muy bien. Me parece que hay que rescatarlo. Cuando hablamos del problema de la justicia y a veces algunos de nosotros deslizamos el Consejo de la Magistratura, como es muy difícil de explicar, porque nadie sabe, es difícil de explicar a la sociedad, queda todo ahí. Hay, por ejemplo, más de 30 cargos que no están nombrados, juzgados que están a céfalo en el interior del país, sin jueces. Jueces de la Ciudad de Buenos Aires, jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires que se tienen que ir al interior del país para poder hacer los juicios. Porque, por ejemplo, hay un criterio que considera que si el juzgado que está a céfalo es el de Jujuy, el juez más cercano no es el de Salta, porque el juez más cercano está en Ciudad de Buenos Aires porque le queda más cerca el aeropuerto. Entonces, estas cosas que son las que están mal en la justicia, tienen su problema raíz en el Consejo de la Magistratura, donde es todo un toma y daca entre los bloques mayoritarios desde hace muchos años. Muy bien, perfecto lo que ella dice. Así como conocemos la regla del offside en el fútbol, y no aceptaríamos que Boca asigne a un hincha de Boca como referí, lo mismo tenemos que entender cómo se designan los jueces que grave es una acusación de que decidió esto o que grave es una acusación de que tomó un soborno o de que es íntimo amigo del jefe de la SIDE. Esas son cosas diferentes que hay que investigar. ¿Pero qué los banca alguno? Pero que es una forma de protegerse. Pero el caso más emblemático que todo el mundo lo conoce es lo que fue la historia en la justicia de Ulla Orvide. Un ex juez cuestionado desde el momento uno. ¿Quién lo bancó? Yo te digo, estos jueces empezaron, yo era fiscal hasta el año 92, intentamos investigar la corrupción en Argentina. Y un ministro del presidente, miren, dijo, hay jueces amigos y fiscales amigos y fiscales y jueces enemigos, queremos amigos.